Ojo a las noticiones que os traigo hoy La franquicia de The Mandalorian acabará con su película y tendremos a Cal Kestis en live action Hola a todos perdidos y perdidas en Hot Deep y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Si, habéis oído bien, habéis leído bien seguro que muchos incluso estáis ya al tanto de las novedades que hemos tenido en unas últimas horas y es que DanielRPK ha hablado en su Patreon sobre Star Wars y nos ha traído varios bombazos informativos Como siempre, DanielRPK es una fuente muy fiable pero sobre todo es muy muy fiable cuando lo que cuenta lo dice en su Patreon ¿Por qué? Pues porque no va a contar algo en un sistema en el cual hay que pagar para enterarse de la información si es información que, digamos, no está bastante seguro y convencido de que es tal cual la cuenta Ya sabéis que sobre todo Marvel tiene un expediente no voy a decir impecable pero prácticamente o sea, es una persona que, por lo que sea tiene muchas conexiones dentro de toda esta industria en especial en lo que respecta a Disney Marvel, Star Wars, etc. y nos trae novedades sobre la saga galáctica Yeah Good Han sido dos los titulares que nos ha dejado el primero, tal vez el de más magnitud es sobre The Mandalorian y es que, según DanielRPK nos confirma y ojo, que utiliza la palabra confirma que The Mandalorian y Grogu será el capítulo final de la franquicia es decir, The Mandalorian tal y como lo conocemos tendrá tres temporadas y esta película Eso sí también añade que seguiremos viendo al personaje en otros proyectos pero no tendrá más proyectos individuales o propios como ha sido la serie hasta ahora A ver esto tampoco es tan sorprendente si pensamos que, bueno tiene bastante lógica que vaya a terminar su historia con una película Lo que a mí sí me hace pensar si tenemos en cuenta que esto va a ser el final de su historia digamos de forma individual aunque insisto hay una gran historia detrás de todo esto con el mando best en la cual seguirá participando a lo mejor lo vemos en la película de Ahsoka en la próxima temporada de Ahsoka si hay alguna serie o proyecto que estén realizando por ahí o sea, va a estar va a seguir participando en el gran dibujo en la batalla contra Zaun pero esto me hace pensar que su película de Mandalorian y Grogu tendrá que tener relación con lo que hemos visto hasta ahora tendrá que cerrar las historias que hemos visto hasta ahora y para mí hay dos grandes historias que hemos visto a lo largo de estas tres temporadas que tendría sentido que cerraran un círculo por decirlo de alguna manera uno sería el pasado de Grogu creo que vamos a ver escenas del pasado de Grogu vamos a terminar de ver su historia y oye pues eso puede ser muy bonito ¿no? tener unos flashbacks finales donde nos terminen de explicar qué ocurrió con Grogu pues una vez que escapa con Keller and Beck creo que esto lo vamos a ver en la película estoy convencido de ello el otro tema sería la historia de Dean Yarin Dean Yarin es un personaje que primero ha tenido que encontrar su lugar y más o menos lo ha encontrado se ha reconciliado con los Mandalorianos hay una unión en el pueblo Mandaloriano Mandalore vuelve a ser además de los Mandalorianos todo eso ya lo han resuelto ¿qué cabo queda por atar de toda esta historia? tal vez los remanentes imperiales en concreto aquellos que tengan que ver con Mob Gideon ha sido la constante a lo largo de las tres temporadas que hemos tenido no digo que vayamos a ver a Mob Gideon en esta película y que vaya a ser el enemigo final pero creo que tendría sentido sinceramente sé que aquí muchos me vais a decir pero David que nos estás contando yo creo que tendría sentido que veamos a uno de los clones de Gideon que sobrevive que es además el objetivo que tenía Gideon que era formar clones suyos sensibles o sensitivos en la fuerza que puedan utilizar la fuerza y que sean como el gran enemigo a batir que al final toda esa investigación con la sangre de Grogu con los niveles M de Grogu pues haya tenido sus frutos y aunque Din, Yarin y Grogu destruyeron en la tercera temporada gran parte del arsenal de clones que tenía que alguno sobreviviera y que se enfrenten a ese clon creo que esto tendría sentido como os digo ¿por qué? porque así realmente cierras el círculo de toda la trama que hemos visto desde la temporada 1 de por qué Mob Gideon quería a Grogu ¿no? realmente le das forma a estas tres temporadas y película y cierras la franquicia de Mandalorian y al final pues Grogu a lo mejor Luke Skywalker y Din, Yarin se tienen que enfrentar a ese gran enemigo a ese gran Mob que es un clon del Mob realmente que es sensible a la fuerza que es muy poderoso y que necesitan pues los tres luchar contra él para vencerlo por ejemplo ¿no? también digo esto teniendo en cuenta algunos rumores que hemos tenido estos días al respecto de esa película en fin no sé lo veo interesante lo veo que además tiene sentido el propio Giancarlo Esposito en su día dijo que la verdadera historia de Mob Gideon estaría en la tercera y cuarta temporada de Mandalorian esto por supuesto puede haber cambiado ya sabéis que los planes han cambiado mucho en los últimos años en Lucasfilm pero también podría ser que sí que tuviera razón que su historia fuera a estar en la tercera y cuarta temporada hemos visto parte de ella en la tercera ¿no? con todo el tema de los clones y ahora en la cuarta pues veremos la resolución que es la película no sé creo que tendría bastante sentido podrían cerrar ahí ese círculo nos terminan de contar qué pasó con Grogu nos terminan de contar la historia de Dean Yarin y pues algo relacionado con Mandalore y a partir de ahí la historia ya se centra en Thrawn y en el gran dibujo de lo que está ocurriendo en la galaxia con la Nueva República etcétera creo que tendría sentido además esta película podría servir de puente entre The Mandalorian cerrando su historia y empezar el gran dibujo la gran historia veremos a ver la verdad es que todavía no sabemos mucho sobre cuál va a ser la temática de la serie por los trailers pues hemos visto que sí que va a seguir luchando contra los remanentes imperiales con lo cual la historia va a estar ahí no puede ir tampoco por derroteros muy diferentes atentos a la promoción que nos trae la gente de End Savers tenéis un 7% de descuento en sus sables de luz utilizando el código perdidos en Hoth no perdáis esta oportunidad y ojo porque no es la única noticia que nos ha dejado Daniel RPK también nos ha hablado como os decía al principio del vídeo de Cal Kestis y nos dice que lo veremos en acción real en Disney Plus aquí tengo mis dudas tengo mis dudas si se refería a que hará una aparición el personaje en algún próximo proyecto de la saga pues no sé imagínate que por lo que sea aparece en la próxima serie de Ahsoka o por ejemplo en la temporada 2 de Andor que tendría incluso más sentido por la edad del personaje os recuerdo que es un personaje que tiene un actor Cameron Monaghan detrás y bueno pues más o menos su edad coincide con la del personaje de la serie más o menos por tanto digamos que la edad o el momento temporal en el que puede interpretar al personaje sería antes de la guerra civil galáctica Andor sucede antes de la guerra civil galáctica no sé si por ahí podrían ir los tiros que haga algún cameo en la serie de Andor no lo creo sinceramente no lo creo porque no sé no sé si alguien habrá dicho a Tony Gilroy oye mete a este si puedes pero si no la otra opción es que haya un proyecto relacionado directamente con este personaje que vaya a estar próximamente en Disney Plus es decir que haya una serie en sí dedicada a Cal es que oye creo que también molaría bastante lo único es verdad que es un periodo temporal en el cual ya hemos visto bastante de lo que está ocurriendo en la galaxia por supuesto siempre puedes hacer algo tipo un nuevo Rogue One o un nuevo Andor centrado en ese momento temporal con este personaje pero es verdad que no hay muchas historias hay que contar tendría que ser algo incluso un poquito tangencial o no sé a ver siempre se puede inventar alguna historia relacionada con el imperio con Cal que esté luchando contra ellos salvando a unos niños o como pasar también los videojuegos o investigando algún tema relacionado con la fuerza a mayor escala no lo sé siempre puede haber ahí alguna historia que por supuesto puede ser interesante puede dejarnos personajes memorables momentos memorables y oye no pasa nada que esté en un periodo que ya ha sido muy muy desarrollado a lo largo de la saga pero es verdad que por la edad del personaje es lo más lógico porque no te puedes ir al mando Bers o posterior teniendo en cuenta que ya habrían pasado pues 10 o 15 años y que el personaje pues o sea el actor no está todavía en esa edad a lo mejor entonces habría que esperar varios años para hacer ese proyecto en fin no sé son ideas que os dejo aquí dentro de estas noticias lo que quiero saber ahora es que pensáis vosotros de todo esto porque creo que es muy interesante nos va a dar para debatir os recuerdo que si queréis apoyar al canal y a mí mismo tenéis mi primera novela el aprendiz de escritor publicada en Amazon tenéis los enlaces en la descripción si os queréis hacer con vuestro ejemplar por lo demás un gran like si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos Star Wars a punta pala y ya sabéis estad atentos ahora más que nunca a perdidos en home 1, 2, 3 suscríbete a perdidos en home suscríbete a perdidos en home ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!